Ví a tu corazón latir, dejando al mío sonreír ¿Acaso no lo ves, bajo este atardecer? Atrapado en tu ilusión, colgado en vos bajo este sol ¿Acaso no lo ves, es lindo verte bien? La hidra bajo el mar, sueles disimular Tal vez yo pueda verte una vez más, si tan solo me dejas entrar Llévame por la ciudad, a esos sueños que lloras Por las grietas que cubrís, dejando amar, dejando amar La noche pide una canción, la aurora una constelación ¿Acaso no lo ves, tu bálsamo de piel? Signos en tu habitación, ocultando una redención ¿Acaso yo estaré, podré volverte a ver? La hidra bajo el mar, sueles disimular Tal vez yo pueda verte una vez más, si tan solo me dejas entrar Llévame por la ciudad, a los sueños que lloras Por las grietas que cubrís, dejando amar, dejando amar Llévame amar Llévame por la ciudad, a los sueños que lloras Por las grietas que cubrís, dejando amar, dejando amar Llévame por la ciudad, a los sueños que lloras